Esta es una canción que en un personal yo quizás quiero agregar quizás de que tiene que ver parte de mi vida como esta vez de carácter no es muy bonito yo quisiera que escucháramos un poco el mensaje de esta canción para que en un personal pues lo identifico yo y aquí me tocó que vivir una experiencia similar a través de mi familia y a través de ese algoritmo yo quiero agradecerles por salvar mi vida a mi gente hoy les quiero decir de una experiencia que me pasó a otro miliar mi hermano ha perdido la vida somos en la calle sin que nadie lo supiera